Muy bien, aquí estamos con un video más, esta vez vamos a mostrar esto, aquí lo vemos en cantidades, aquí lo vemos en cantidades, ¿en dónde están?, en un cultivo de papaya, pero, ¿este le hace daño a la papaya?, no, no le hace daño a papaya, a pesar de que él es cachón también, si se dan cuenta, la parte de atrás, él es un cachón, pero él es el gusano de flota, ¿ves?, por lo tanto, ese no ataca a la, no ataca a la papaya, solamente lo vemos en esas plantas operantes, desfoliándola. Muy bien, Pedro Domingo Ortiz, ingeniero agrónomo, regresado de la UAS.